Y siga la fiesta, siga el sabor Para seguir bailando, eh Para los amigos de la selva central Este hermoso tema para todos ustedes Para que puedan bailarlo Gozarlo Con la nueva voz del sentimiento Chusté Chupar Y lo gozamos, eh Para todas las chicas solteritas de esta noche presentes ¿Y quién no ha llorado por un amor? Esos ojos hermosos Y lo canta Chusté Chupar Mis ojos están llorando Mi corazón está sangrando Pero no puedo olvidarte Como te extraño, amor de mi alma ¿Cómo podría decirte Que mi corazón me está sufriendo? Solo pensando en tu cariño Yo ya no puedo olvidarte Pasito para adelante Pasito para atrás Y la gente rosa en la selva central Pichanaki Saltipo, San Ramón Santana Villarrica Chanchamayo Arriba las manitos Vamos a seguirnos A seguirnos A esta hermosa canción Pensarías que estoy llorando Pensarías que estoy sufriendo Esta vez te confundiste Esta vez no quiero verte Paisenita Pensarías que estoy llorando Pensarías que estoy tomando Esta vez te confundiste Esta vez no quiero verte Paisenita Y pensarías que estaría llorando Mi amor Pensarías que estaría sufriendo Por tu amor Pero te equivocaste Cholita Ahora me pongo a tomar A gozar Con la música En el Justin Yupari Arriba los vasitos Arriba los vasitos Y donde están los vasitos Y donde están los vasitos Salud, salud El estudio jurídico El doctor Jorge Álvarez de Aneo Y su hermosa esposa La señora Miriam Canto Y Auri Casa Mis ojos están llorando Mi corazón está sangrando Pero no puedo olvidarte Como te extraño Como te envió Como podría decirte Que mi corazón no está sufriendo Solo pensando en tu cariño Que ya no puedo olvidarte Pensarías que estoy llorando Pensarías que estoy sufriendo Esta vez te confundiste Cholita Esta vez no quiero verte Pepe de mí Pensarías que estoy llorando Pensarías que estoy sufriendo Esta vez te confundiste Cholita Esta vez no quiero verte Pepe de mí Cintura 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 Cadera Cadera Cintura Cintura Báinelo Báinelo Pasito para adelante Pasito para atrás Pasito para adelante Y yo he trito para atrás Pensarías que estoy llorando Pensarías que estoy sufriendo Esta vez te confundiste Cholita Esta vez no quiero verte Pepe de mí Pensarías que estoy llorando Pensarías que estoy Te tomando Esta vez te confundiste Cholita Esta vez no quiero verte Pepe de mí Soltando 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 Gozando Gozando Soltando Soltando Eso Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Con el amor de sentimiento Chustin Chustin Chupari Gonzalo El verdadero sabor La voz te va robando corazones Y va llegando a tu corazón Vuelta 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 Así 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 Gózalo mi amor Vuelta 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 Gracias.